Como yo te deseo Me encuentro aquí en la propiedad de Amigos por Cristo Con mucho esfuerzo, mucho trabajo y gracias a tu apoyo hemos podido salir adelante Por este lado podemos ver que ya está finalizada nuestra oficina La que será la fuente de todas las operaciones de Amigos por Cristo Ya hemos finalizado también el dormitorio para los varones Estamos en la parte final de los servicios sanitarios Y el primer edificio que construimos que fue la bodega No te aprendes tanto Soy un lomo hambriento Y la luna suelta el llanto Objetos parejos, desastres, realmente es la bodega principal de Amigos por Cristo Hemos trasladado todas las cosas que teníamos en las diferentes bodegas de Villa Catalina Y la Casa Amigos Y están aquí los muchachos están en la tarea de acomodar las cosas e inventariarlas Para tener un buen control Y consideramos que 15 días Va a estar listo para hacer fiesta por el mundo entero Este cuarto es una bodega donde se resguardan los medicamentos Que están así al fondo Y los materiales de las diferentes brigadas Aquí tenemos Listo, estamos aquí en el complejo Amigos Como pueden ver ya tenemos el pozo construido La distribución de agua completa Tenemos para un futuro Construir dos baterías higiénicas más Para así darle una mejor atención a todos ustedes Y que cuando vengan aquí la pasemos bien Hasta pronto Estamos muy emocionados de estar acá en la nueva oficina Ansiosos por realmente estar acá Muchísimas gracias por todo este esfuerzo Y te quiero que sea marzo para estar acá ¡Gracias! 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 I was evening in our first storm It's finished It's going to be the waste storm Obviously y'all spent a lot of time in here So I've taken the liberty of taking our first shower here In the inaugural...doucha if you will Here is the new property I've got these two cups that weren't filled with water But luckily I just bathed myself I'm going to come over here and use the bathroom I can't wait until these showers are ready though porque yo creo que van a tener agua caliente, que es muy emocionante. Y es tan conveniente que están localizados directamente aquí, en el baño. Nos encontramos ahora en lo que vamos a considerar la parte número 2 del proyecto de la nueva propiedad. Exactamente donde me encuentro, estamos pensando construir un rancho, que eso va a dar inicio a la próxima semana. Aquí a mi derecha está el área para la cocina comedor, donde vemos los camiones y muchas cosas ahí. Va a ser un dormitorio para mujeres y a este lado va a ser el dormitorio para parejas. Con eso concluiríamos el complejo amigo, que es el sueño. Estamos en la nueva propiedad, en mi cocina, y mi mayor sueño es tenerlas bien equipadas. Para que los grupos cuando vengan, que sean bien atendidos y que se sientan a gusto. Gracias por mi... ...cucho. 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 ¡Cucho! ¡Cucho! MESCURITAR. Y